Un chico de 14 años ha derrotado al mejor jugador del mundo, Magnus Carlsen. Se trata del maestro fide argentino Francisco Fiorito, hijo del conocido maestro internacional argentino Fayan Fiorito. Francisco es un muchacho que ya cuenta con elo de maestro internacional, es decir, 2.400 en elo fide, pero tal vez le falta alguna norma para convertirse ya en uno. Bueno, acá en la plataforma de chess.com tiene, como ves, casi 2.700 de elo, y esta partida la disputó ante Magnus Carlsen en uno de los torneos Bullet Bro de aquella plataforma. Lo que verás a continuación será algo realmente asombroso. Prepárate para ver un juego inolvidable. Pero, antes de aquello, te recuerdo que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Están realmente brutales. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Francisco Fiorito con caballo F3. Apertura Reti. G6, responde Magnus Carlsen, buscando desde ya una configuración con Fianqueto en el ala de Rey. G3, alfil G7, D4, caballo F6, alfil G2, enroque, enroque, C5. Golpeando inmediatamente el centro Carlsen, pero sobre todo, buscando abrir la diagonal al alfil Fianquetado allí en G7. Sigue esto con C4, es lo que responde Fiorito. C por D4, caballo por D4, caballo C6, caballo C2. Las blancas evitan las simplificaciones, lo cual da cuenta de la actitud valiente del argentino ante el mejor jugador del mundo. Acá lo más normal, de acuerdo a la base de datos, es jugar caballo C3. A lo que sigue, caballo por D4, dama por D4, D6, dama D3, A6, alfil D2, torre B8 para liberar al alfil de dama, torre A, C1, alfil F5 atacando a la dama, E4, alfil D7, etc. Posiciones que veo el mismísimo Magnus Carlsen ha jugado varias veces con negras ante rivales poderosos como Wuxian Xi, chino, Lázaro Brusson, el cubano y el legendario gran maestro sueco Ulf Andersson, entre tantos otros. Repito, todos grandes maestros. Carlsen conoce muy bien esta posición. Y aquí, en lugar del natural caballo C3, he dicho que Francisco se ha decantado por el movimiento caballo C2. Sigue la partida con D6, caballo C3, alfil E6, atacando al peón de C4, caballo E3, cuidando de su peón de C4. Ahora bien, más normal es jugar B3, seguido esto de dama D7, alfil B2, alfil H3, caballo E3, etc. Con juego bien definido. Como siempre, todo esto que no se ha jugado la partida, te lo muestro igualmente para que juntos aprendamos algo más. No solo de la teoría de aperturas, sino también de diferentes estructuras de peones, patrones, etc. Es el valor agregado de este canal. En fin, pero he dicho que se ha jugado aquí caballo E3 en la partida, torre C8 y caballo E5. Una ligera imprecisión del argentino, ya que ahora el noruego podrá atacar tanto al peón de C4, así como también a la torre de A1. Por tanto, preferible era jugar torre B1, quitándose la torre de la diagonal del alfil E7 y solo entonces pensar en jugar un caballo a D5, pero concretamente el de C, no el de E. Pero bueno, en la partida se ha jugado caballo E5 y ahora caballo E5, buena jugada. Magnus detecta el error y va por el peón de C4. Sigue esto con B3, caballo por D5, caballo por D5 y caballo F3, jaque. Imprecisión de Magnus. Claramente está apelando a ganar calidad, pero había algo mejor, y es ganar un peón sin entregar el alfil de casillas oscuras, porque al desaparecer este, todas las casillas oscuras que rodean al rey negro quedarán debilitadas y vulnerables. Por ello, mejor era acá caballo por C4 y tras torre B1, entonces caballo B6 y la posición negra sería preferible. Sin embargo, caballo F3, jaque, lo he hecho por Carlsen, Fiorito E por F3. Una captura extraña, cuando en realidad alfil por F3 mantiene sana la trutura de peones. Lo bueno, E por F3 lo he hecho en la partida. Alfil por A1, alfil G5 atacando con dos piezas sobre el peón de D7. Alfil por D5, quebrándole las patas al caballo, aunque mejor era alfil F6. ¿Por qué? Porque luego de caballo por F6, jaque. E por F6, alfil H6 y torre E8, veríamos que las casillas oscuras que rodean al rey negro no quedarían tan debilitadas al estar aquel peón negro en F6. Pero bueno, en la partida se ha jugado alfil por D5. Sigue esto con dama por A1, alfil E6, alfil H6. Esto amenaza a mate en G7. F6 evitando el mate. Y ahora las blancas podrían jugar alfil por F8. Pero Francisco prefiere jugar torre 1 atacando al alfil y dice, ya tendré tiempo de capturar aquella torre, ¿verdad? Sigue esto con alfil F7 y ahora sí hay que capturar la torre. Es lo que hace Fiorito. Alfil por F8, rey por F8. Como ves, las blancas han recuperado la calidad. No le ha servido de nada toda esta secuencia a Magnus Carlsen. No quedó con una calidad de ventaja. Así es que es allí donde se explica aquel impreciso movimiento caballo F3 jaque. Aquel que pasó hace varias jugadas atrás, lo recordarás. Sigue esto con F4. Las blancas abren la diagonal al alfil y atacan al peón de B7. Entonces las negras juegan dama D7. Las blancas dama D4 tocando ahora al peón de A7. B6, H4, torre C5, evitando un H5, ¿verdad? Porque en ese caso vendría un torre por H5. Entonces las blancas cambian de plan. Juegan dama D2, A5, alfil F3, dama C7, rey G2, B5. Por supuesto Carlsen busca abrir el juego para sus piezas pesadas. ¿Cuáles son? La torre y la dama. C por B5, torre por B5, torre C1, torre C5, torre C5, torre C5, dama por C5, H5. Una muy interesante entrega de peón a fin de destruir el flanco de rey de las negras. G por H5, dama D3. Ahora Fiorito toca al peón de H7, alfil G6, dama E2. Y ahora una jugada tremenda. Rey G7, pero tremendamente mala. Carlsen inexplicablemente se deja el peón de E7, el cual caerá además con un doloroso jaque. Pudo haber jugado simplemente rey F7, evitando lo que veremos en la partida. ¿Y qué es lo que veremos en la partida luego de este rey G7? Evidentemente este dama por E7 jaque, que es lo que juega el argentino. Continúa el juego con alfil F7, alfil E4. Una jugada natural, más no la más precisa. Acá la jugada ganadora era la increíble A3. Que no se entienda buenas y a primeras, pero su idea es clara una vez piensas unos pocos segundos. La idea sería jugar B4 a la siguiente, desviando a la dama negra y permitiendo esto un alfil de 5, que sería demoledor. Pero bueno, Francisco muy bueno, pero tampoco es una máquina. No iba a ver tan rápido esa A3. Juega alfil E4. Continúa esto con H4, G por H4. Dama D4, otro error grave de Carlsen. Acá mantenía la igualdad con dama H5, atacando y ganando peón en H4. Pero bueno, dama D4, lo hecho por Carlsen. F3, qué difícil es esta posición. Y más con tan poco tiempo. Acá era mejor H5 con idea de H6 jaque y ganar el alfil rival. Y tras H6, para evitar la idea blanca, entonces alfil G6 y caería el alfil negro. Tras, por ejemplo, dama D5 jaque, rey G3. Y F5 se gana simplificando aquí todo, simplificando absolutamente todo, con dama por F7 jaque. Dama por F7, alfil por F7, rey por F7, rey F3, rey E6, rey E2. Esto es más fino que rey E3, a fin de ganar la oposición. Rey D5, rey E3, rey C5. Hay que evitar ahora que el rey entre a B4, así es que hay que jugar A3. Y las blancas ganarían la oposición como ya anticipé. Podrían además crear un peón pasado en la columna B. Y así el triunfo sería cuestión de pocas jugadas más, ¿verdad? Pero bueno, aquí Fiorito se ha equivocado, ha jugado F3, sigue la partida con D5, alfil F5, probablemente preparando allí un alfil E6. Sigue esto con dama D2 jaque, rey G3 y D4, el error definitivo. Y curiosamente con varios segundos aún en su reloj. Sin duda no ha sido el día de Carlsen. Ahora las ideas de H5 y H6 jaque de las blancas lucen imparables. Así entonces Carlsen debió jugar H5 frenando de cuajo las intentonas del argentino. Bueno, pero se ha jugado D4 la partida, H5, H6, y esto es un último gran error de noruego. ¿Entiendes por qué? Bueno, ponen pausa el video y encuentran la mejor jugada para las blancas. La jugada es esta, está fácil, alfil G6. Ante lo cual, Magnus Carlsen abandona la partida, ya que el dama por F7 jaque, seguido de mate, a la siguiente, luce imparable. Espectacular triunfo de este chico argentino, el cual derrota sin apelaciones a Magnus Carlsen, jugando él un ajedrez casi perfecto. Bueno, ¿qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Espero hayas disfrutado de esta partida al igual que yo. Si es así, apoya este video con tu like, suscríbete al canal. Si aún no lo has hecho, por supuesto invita a otros a conocer otro canal y suscribirse. Por supuesto, agradecer a los miembros del canal, ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Y como siempre me despido, enviándote un fuerte, caluroso abrazo. Nos estamos viendo en el siguiente video. ¡Hasta luego!